Estas imágenes corresponden al accidente que se presentó minutos antes del mediodía de este jueves 2 de noviembre en el Cerro de la Muerte, cerca de la zona conocida como Villa Mills. Ahí se reportó una violenta colisión entre una motocicleta y un camión pesado que transportaba bebidas. Producto del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado en una condición delicada al hospital Fernando Escalante Pradilla, en San Isidro del General. Al ser las 11 y 46 minutos de esta mañana, nos ingresa un incidente por medio del sistema de emergencia del 911, donde se reportaba la colisión de una motocicleta contra un vehículo pesado en el sector del Cerro de la Muerte, propiamente en kilómetro 100, unos 3 kilómetros de Villa Mills hacia San José. Al llegar al lugar con una de nuestras unidades, se logra confirmar un masculino de aproximadamente 21 años con múltiples lesiones. El mismo extra le ha dado una condición crítica al hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Este accidente tuvo cerrado el paso por varios minutos.